El barco llega en exclusiva a OnDirectTV. Pensábamos que al llegar a Tierra nuestro viaje acabaría. Disfruta de una nueva temporada de misterio e intriga. ¿No te vas a tener que matarme? ¿Qué leches estamos todos aquí? Viaja una vez más con la estrella polar y sus tripulantes y descubre los misterios que esconde esta nueva temporada. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! El barco, tercera temporada. Los lunes, OnDirectTV. Los lunes, OnDirectTV.